Este es el lugar de siembra, ¿no? Este es el lugar de siembra, ¿no? ¿A qué ventana creen que se está colocando en el jardín de luz? ¿A qué ventana? ¿A qué ventana? A la ventana que está ahí. Sí, justamente, ¿ya? Ahora, miren, por favor. Esta fotografía fue tomada de este lugar un 21 de junio a las 6 y 20 aproximadamente. 6 y 30, 6 y 45. Esa ventana que está justamente acá es aquella, perdón, señora. Esa ventana que está al frente, que ustedes lo están observando. Esa ventana trapezoidal. Cada 21 de junio, entre las 6 y 20 y 7 y 20 de la mañana, el sol sale por aquella dirección. Aquella montaña que está cubierta por la nubosidad es llamada Intipichu, montaña del sol. Hay una especie de V como aquella entrante como al frente donde está la puerta del sol. Sale el sol, 6 y 20, empiezan a iluminar Machu Picchu, Huayna Picchu. Casi para las 7 de la mañana sale una línea de luz, un rayo de luz que traspasa esa ventana trapezoidal. Lo que les he mostrado. ¿Sí? 21 de junio en el hemisferio sur, el famoso solisticio de invierno. ¿Sí? En esa época estos señores celebraban en la famosa fiesta del Inti Raimi, fiesta del sol. Llamas y alpacas de colores negras. El color negro para esta cultura es considerado un color puro, sin mancha. Eran sacrificados en ese bloque lítico. Es una mesa ceremonial, que es el bloque en el medio. ¿Quién lo sacrificaba? El sacerdote andino, conocido como el Huillahuma. Con los cuchillos ceremoniales, conocidos como los Tumis, abría el pecho del animal, le sacaba el corazón latiendo, le sacaba el corazón latiendo y le ofrecía a su Dios sol. La sangre era distribuida entre toda la mesa ceremonial. Y el sacerdote andino también tenía la misión de ver el futuro de esta gran cultura al año siguiente, si iba a ser bueno o si iba a ser malo, viendo el corazón de ese animal. Lo veían de esa forma. Los chamanes andinos lo conocían en esa época. O brujos andinos, lo saben decir los españoles de esa época. Eso sucedía en el 21 de junio. El 21 de junio en el ámbito serrano es en la famosa temporada de secas. Hay otra ventana que está orientada allá, miren. Esa ventana está orientada allá. Justamente para captar la luz solar en el solisticio de verano, 22 de diciembre. ¿Qué hace el sol? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 22 de diciembre el sol sale por donde está la puerta del sol. Esa ventana orientada a su salida. 22 de diciembre, solisticio de verano en el hemisferio sur. Vean estas fotografías ya también tomadas de un solisticio de verano. Ellos celebraban en esas épocas la famosa, el famoso Kapajraymi ya también en diciembre. Estas fotografías fueron tomadas en un solisticio de verano. Kapajraymi, ¿sí? Kapajraymi significa fertilización de la tierra o temporada de siembras. O la famosa temporada de lluvia en esos lugares. Gracias a estas observaciones solares, este templo del sol es considerado también como un observatorio solar. Para captar la luz solar en el solisticio de invierno o intirraymi o temporadas secas. Y también captar la luz solar en el Kapajraymi, solisticio de verano o temporadas de lluvias. Secas, lluvias, intirraymi, Kapajraymi, solisticio de invierno o solisticio de verano. Es justamente ese bloque. No, esa construcción. ¿Sí? Señores, vengan por aquí por favor. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. Te olvides que viva la tierra, que eso con toda esta particularidad como una tica.